Venga, a ver, súbete Ya, venga, sube Vale, venga, vale Vale Vale, vamos a aguantar un poquito aquí Venga, tenemos máximo de stamina Vale, tenemos que ir a por la otra Ahora Ahí está la de abajo, la de la interna La interna está justo abajo Tenemos que ir para aquí Por aquí, vale, venga, arriba, arriba, arriba Pero no llega al hombro, no No llega al hombro Se me fija el hombro, pero no ve el objetivo del hombro Ah, lo acabo de ver, lo acabo de verlo Vale, lo acabo de verlo Ahí va Sí, sí, lo vivo, ¿no? Vale Vale No sé si se cae la espada, ¿no? Vale Aguantamos Venga, aguantamos, vale Justo ese aquí arriba Joder Aguantamos un poquito Para recuperar esta mina Vale, es un peli más para arriba Vale, tenemos que ponernos Vale Me cago, puta mierda No me... Llegas a que te revinto la cara Otra abajo Venga, otra abajo Es que me parece ridículo, tío Sí, aquí como un mono Un mono dando vueltas aquí en el culo de alguien O sea, tal cual, ¿eh? Vamos, venga Acerrío, vamos Vale, me tengo que poner En la puta palma Aquí, aquí estoy bien Venga, otra vez Es que ni de coña Es que ni de coña, tío ¿Cómo no voy a poder alcanzar desde aquí? Me están diciendo que sí ¿Cómo no voy a poder alcanzar desde aquí? Venga, no sé Estoy, tío Es que no sé Es que no soy una puta mierda, tío Mira, mira, mira un puto vídeo, tío Esto no tiene ningún puto sentido Paso Es que no tiene sentido Es ridículo Coster No tienes alcance desde aquí Estás muerto Estoy mirando al final, ¿vale? Porque esto no tiene un puto sentido Es ridículo Te va como Cinco, seis intentos No es capaz Es ridículo Es que es ridículo, tío O sea, hay que hacer esa puta mierda Y es puto ridículo Porque esto no tiene ningún sentido ¿Dónde estoy ahora? No sé, no estoy ya Le ha pegado Bueno, he tratado de pegarle seis veces Venga, otra vez para arriba Puto arco de los cojones Espada de los cojones Venga, vamos a ver ahora Vale, aquí era por la de arriba Venga, vete subiendo Vete subiendo Vete subiendo Vamos Venga, me da la vuelta No sé dónde estoy Perfecto Me meto dentro Guay Vale Aguantamos un poco esta mina Aguantamos un poquito Aguántale Aguántale Vale De hecho, vamos a... Le pego aquí Vale, venga Vamos a preparando el saltito ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Está subido de otra manera ¿Qué hace? Es que es tontísimo Es tontísimo Es tontísimo Tío Se ha dado la vuelta Y ha saltado para abajo Terrible Tiene sentido Sin sentido, tío Sin sentido Vamos ¡Vamos, coño! ¡Hijoputa! Toma el zapato, mujer ¿Qué más te da? Ya está muerta Pesado Puta, guerra Castigo que ha dado El su normal Atiqueto Atiqueto Vale La tenemos que comer En la... Vamos a poner por aquí Es aquí, ¿verdad? Creo que sigas aquí Vale Vale, ahora saca el arco ¿Vale? Sube para arriba Perfecto Dame la mierda Está perfecto Pero si es que no sé Estoy Me tengo que poner La mierda de mano A ver ¿Dónde estoy? Sí que no sé Estoy Sí que en el puto fuego No veo Por aquí Le he pegado Le he pegado Le he pegado Me cago en tus muertos Me voy a cagar Es rico Es rico Es rico Es rico Ay ¿Dónde coño voy, tío? La cámara es la puta basura, tú Me paso más tiempo buscando a ver dónde estoy Que otra cosa Venga, vamos allá, venga Último intento, vámonos ¿Dónde irás? Por acá, arriba, venga, acá Vamos, súbete, vamos, venga Nah, chiquillo, que está ahí haciendo el gilipollas Y no es capaz de subir Esto espera que venga para abajo Ahora, ya Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, gracias ¿Estoy? No sé, estoy Supongo que sí Me tengo que llegar a la palma A la palma no, al dorso Es que se va haciendo su normal, tío Venga, bien, bien, muy bien Estoy ahora, ¿vale? Vení más para acá, ¿vale? No te tires, coño Qué pesadilla Venga, esto ya se hace, ¿eh? Ah, si no estoy bien, tío Si es en la puta palma A ver, ahora, venga, venga Ahora, venga, venga, venga Me cago en tu rato Uf Se me va a acabar la puta estamina Eh, por culo allí Me cago en tu muerto Venga, tengo poca camina, ¿eh? ¡Vamos, coño! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Que podemos! Le he dado, vale, le he dado Le he dado, ¿no? Vale Mira, ahora como me diré a tomar por culo Y voy a mandar a la consola a tomar por culo Vale, vale, vale Vamos, bien Vamos a ir un pelín más para arriba No vaya a ser que vamos a coger esta mía Tranquilo, ¿vale, amigo? No pasa nada Te voy a matar, pero aguántale un poco A ti quieto Déjate de mover tanto Llevas toda la partida Si muertes, a ti quieto ahora ¡Pesado! Ya te voy a recuperar también Vale, no va a ser que venga aquí el tonto pollo Gente, ahora A tocar el huevo Nada, chique Yo voy a agarrar la para moverse Venga, vámonos Hago un bulería ahora Venga, ahora Muerto Nada, chique Es el día de bailar a la conga Y mira la mierda de vida que le quito O sea, que me tiene que seguir moviendo por todos lados Venga, hombre A ti quieto, déjate No le quito nada de vida aquí, ¿no? Bueno, le quito un poco de vida Yo le quito Vamos, yo prefiero estar así hasta que acabe el juego, ¿eh? No, no le quito vida A ti quieto, no me cojas Que eres muy tumo cojino ¡Ah! Que esto es la frente Vamos, espérate No, 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 no Quieto, quieto, no, no Me cago en tu sangre No, 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 no Agárrate ahí Agárrate de peda Me cago Vale, está en la frente, ¿eh? Me pegan toda la frente ahora Nada, no le he quitado nada de vida Perfecto ¡No! Madre mía Tira para arriba Me cago en tu sangre Agárrate, agárrate, agárrate No me puedo agarrar, me he cagado, madre La etiqueta ya, puto mono La etiqueta ya Vale, venga, venga Pega en toda la frente Y veamos Tía metía Hostia, la vida he quitado Menos más Si no veo Pero, ¿cómo sé que estoy Viendo con la espada? No veo Ya podría haber hecho Una de esto más cinemática, tío Más de película, tío Tal cual, ¿eh? O sea, no que estoy aquí Dando vueltas Que no soy donde estoy, tú Vaya mareo Madre mía Nada, si no me dejas Y estoy aquí Nada más que ir pegando vueltas Venga Gordi, damos una Venga ¿Qué hace ahora, tío? ¿Va a hacer una voltereta o qué? Va a recuperar un poquito esta mina Espérate que nos matamos Espérate que nos matamos Espérate que nos matamos ¿Qué haces, coño? Agárrate, agárrate Eso normal Venga Venga, ¿me vas a dejar ya? ¿O matarte o...? Mira, mira, ¿cómo sale volando, tío? Se ha tenido que partir la muñica Tres veces ya Venga, otra vez ¡Opale! ¡Opale! Te vas hasta aquí, quieto Venga Es que encima le quito una mierda de vida Venga, parate para atrás Venga Ahora para arriba Ahora para abajo Súper cinemática Súper de película Venga Joder, macho ¿Qué más? Se mueve una mierda y me lo quita ¡Está quieto! ¡Está quieto! Joder, macho Es que no me deja darle En el momento que voy a darle Ese quita Madre de castaña, tío Mira, mierda Mira, mierda Mira, mierda Vale, venga Venga, vamos La estamina La estamina Vale, vamos a relajarme un poquito Aguántale 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 Vamos a asumir tranquilamente Aguántale Aguántale ¡Ahí va! Quieto 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 Nada, chico Yo que sí que el tonto Lo va aquí a tope Vale, aguantamos un poquito Venga Agarramos de nuevo ¿Te he quedado de jugo? Sinceramente La verdad es que sí No podía estar más de acuerdo contigo Venga Le quedan otros 3, 4 más como este Ahora sí me deja Antes no le me dejaba A ver si me deja Ahora parece que ya se han enfadado conmigo 12 de juego Y ya así me deja Sigue dando vuelta A ver si acaso A ver si acaso me mareo Me pego contra La mesa Y me quedo consciente Nada, chico Yo que todavía va aquí Me dará Menos mal Madre mía Me voy a cagar en la madre Que parió el que hizo el juego este De los cojones Ahora verá el final de mierda Como tengo un final de mierda Te digo en serio Que quemo el juego Y lo grabo No digo en serio O sea Como tengo un final de mierda Quemo el juego A ver A ver la historia Que nos cuentan ahora A ver la historia Vamos a ver La historia Bueno, ahora va a llegar esto Ojo Después de 8 horas ¿Vale? Después de 8 horas Sabemos que estos vienen para acá A ver qué pasa Lo peor Esto ya lo he jugado Y esto, por ejemplo, me suena ¿Sabes? En plan Ya sé qué juego Bueno, comprar Paso de aquí Tito caramelo A ver A ver A ver A ver Ahora para que se despierte y la maten en esto Entonces ya cuando quema esta la play Uff, que alivio todo tío, madre mía, que alivio de haberme pasado ya esto porque va el tema Vale, ese es el viaje astral que siempre hace, el agujero negro ese cachondo Así que nunca lo vemos Bueno, bueno Vale, así como siempre nos despertamos nosotros Vale, ¿que somos un demonio o qué? Vale, así como siempre Vale, así como siempre Vale, así como siempre Vale, así como siempre Me huele pastelada que te cagas tú Vale, así como siempre 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 Ah, que lo controlo yo ahora Esto me acuerdo tío ¿Qué hago? ¿Puedo atacar o qué? Sí, pues puedo atacar yo? Vale, pues esperemos que esto mejore ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, ya No me deja la vuelta tío Tío, te quiero dar la vuelta Vale, ya me estás muy nervioso Ahora, gracias Tío, tío ¿Qué te pasa con aquella Menos mal? Menos mal, menos mal que se pasó a cinemática Si ya es complicado Si ya es complicado Si ya es complicado con un caballo Me da tu coloso Lo peor, ahora cuando me lo pase Cuando vea todo Va a decir Hostias, me acuerdo de todo esto Tal cual Porque esto me lo ha pasado Domina Podrero Ha Otra ¿Qué pasa Y Tira 不要 FIT O Tira Tod 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 ¿Qué es lo que está pasando? Que me escapo Que me escapo Que lo hackeo No puedo agarrarme No puedo Nada, sigue yo Nada, no puedo llegar Lo que veo, ¿no? Venga, pues nada Vamos a ir para allá directamente Que se mueren Se van a morir Casualidad Justo se rompe Cuando pase el último Una vez menos Ya, ya, ya Ya, ya, ya Amén. 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 Ah, bueno, me jodan, que encima sigue vivo el otro. Ven que echamos, hombre. Encima se salva el caballo. Pero como solo se va a romper una pata Si se ha caído un acantilado enorme No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me jodas No, en serio Mira, la única explicación Que puedo llegar a entender Si acaso Y lo mismo que lo estoy inventando Igual no, ¿vale? Es que el amigo Que encima nunca han dicho su nombre ¿Por qué no? ¿Para qué se lo han inventado? Se haya reencarnado en el caballo Si acaso Y por eso el caballo ha revivido Si acaso Y aún así Puff Puff Ya, espera que termine Vale, vale, falta más Menos más, menos más Veremos por qué Vale, madre mía, madre mía Madre mía, qué castaña O sea En resumen, ¿vale? Porque eso igual Ha podido no quedar muy claro Pero vamos Que lo han dicho claramente Si, total Os lo he dicho El diálogo de este juego Lo han puesto en dos páginas Tal cual Dorming era un Coloso, gigante Sombra Malo Demonio ¿Vale? Y estos humanos Que no saben quiénes son Ni por qué están aquí Ni nada Porque no han dicho Ningún tipo de contexto Ni nada De historia Vienen aquí de vez en cuando Porque les sale de la De la punta del cipote Tal cual Mataron a este Y dividieron los colosos ¿Vale? Dividieron a Dorming En 16 sombras 16 colosos diferentes ¿Qué pasó? Dorming engañó A este joven Que no sabemos ¿Cómo se llama? La verdad Porque este quería Revivir a su amada Tal y cual ¿A qué precio? Al precio de que Bueno, pues Que matara a esos 16 colosos Para que los rinuran En uno mismo Luego llegan Lo matan Se vuelve aquí Dorming El otro desaparece Y se piran Se destruye el puente Y revive Está ahí Vuelve un caballo Que se ha caído Desde 300 metros de altura Pero ha revivido ¿Será el caballo La reencarnación Del muchacho este Que no sabemos Ni cómo se llama Porque en ningún momento Lo han dicho No sé, tío No Debiste jugar Ico Primero para entender Lo que coño es Ico No tiene nada que ver No tiene nada que ver El juego de Ico El caballo es Pegaso Ico El caballo es Pegaso Ico El caballo es Pegaso Me Corona El caballo es Pegaso Yico El caballo es Pegaso Yico El caballo es Yico El caballo es Peg чет Lo he El caballo real Especilla Yico El caballo es Peguel Eico El Vuelve un caballo es호 A ver, a ver caballo A ver si ahora caballo explota Bueno, se va a tardar ahora Es que luego, os digo No hemos tenido ningún tipo de afecto con el caballo Pero en ningún momento, nunca ha hecho nada por nosotros Solo hemos sido nosotros, que podemos haber hecho Juego sin E prácticamente, exceptuando un par de ¿Qué cojero es esto? A ver, se ha vuelto un 2 Esto no hace más que en mi hora O sea, nos piden que lloremos por un caballo El cual nunca hemos tenido ningún tipo de afecto Por él, en plan, what the fuck No tiene sentido, ¿verdad? Ay, esto que... Putos japoneses, tío Bueno, que tienes afecto al caballo Pero como que tienes afecto al caballo si no hemos hecho nada juntos Y nomás que hacíamos ir de un lado a otro Nomás que esperando ahí horas y horas y... Pero si es que no hemos tenido nada O sea, me está diciendo más el caballo Con esto que hemos visto aquí Que en todo lo que llevo el juego El caballo era retrasado moviéndose Conociendo al caballo no sé cómo uno va a doblar para otro No sé cómo escapar en línea recta ese caballo ahora Joder, si iba a ser bueno Entonces le perdieron la pierna Si iba todo el rato el caballo de un lado para otro What the fuck No sé, no he encontrado sentido, si digo verdad Porque ahora es un bebé Igual es que me he perdido algo de esta historia Al cual no había historia en sí Pues puede ser Tal cual, es como si no hubieras perdido Es como si este juego hubiera estado basado en algo Y no hemos visto ese algo Porque encima me han dicho que hay que jugarse primero Ico Pero resulta que no Que Ico justo viene después de este Hay aquí un ciervo O sea, de los pocos animales Por así decirlo Que hemos visto aquí en el juego Es que hemos visto así dos Una mariposa Un lagarto con uña Y este ciervo Mira, ya está el dilleto Tienes que investigar El juego no te va No te obliga A eso No te va a dar toda la info Pero qué info Si no hay nada Y este pájaro Y este pájaro Hemos estado todo el rato con este pájaro Que no sabemos qué hacía Porque estaba todo el rato en la nuestra Ah, o sea, dice El final te lo deja a tu interpretación, caramelo Puede Puede Ole su juego, la verdad Ocangrego Ole su juego No te va a dar todo el rato en la nuestra No te va a dar todo el rato en la nuestra